Hola y bienvenidos a este mi canal Cati de Artis. Lo primero quería daros las gracias por la buena acogida de mi canal. Gracias a todos los que me habéis visto y también a todos los que os habéis suscrito. Muchas gracias. Y en el vídeo de hoy vamos a ver que con unas ramitas de pino y unas calabazas naturales vamos a hacer una decoración muy bonita y una receta de cocina para chuparse los dedos. Resulta que estaba paseando por mi pueblo y todos los años por septiembre van unos expertos al bosque, cortan unas ramitas de pino y también unas rodajas del árbol. Se llevan unas muestras para examinar y otras las dejan, lo que les sobra lo dejan allí. Yo no sé muy bien para qué se las llevan. Por cierto, si alguno de vosotros lo sabéis, ponédmelo en los comentarios y así todos disfrutaremos de saberlo. Pero paseando por allí, al verlas, dije, oye, pues me las llevo porque ya sabemos nuestro lema con poco dinero y nuestras manitas, hacemos nuestra casa más bonita. Así es que comenzamos. ¡Gracias! 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 Probéis esta rica crema de calabaza Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!